El deseo es como una semilla sagrada plantada en el jardín de tu mente. Para que florezca y crezca, requiere del riego constante de pequeños y consistentes hábitos. Cada acción que tomas es una gota de agua que nutre esta semilla. Enfócate en el proceso, en los pequeños pasos que das cada día, y verás como el deseo se transforma en realidad. Visualiza este deseo como una chispa divina dentro de ti, guiándote hacia tu propósito más elevado. La fe es el suelo fértil que sostiene tus hábitos y les permite echar raíces profundas. Es la convicción de que cada pequeño esfuerzo tiene un impacto significativo. Imagina que cada hábito positivo que cultivas es una semilla plantada en este suelo fértil. Confía en el proceso, sabiendo que con el tiempo estos hábitos se transformarán en un jardín floreciente de éxito y abundancia. La autosugestión es como un rayo de sol que alimenta los hábitos positivos, dándoles la energía que necesitan para crecer y prosperar. Repite afirmaciones positivas y visualiza tus metas con claridad. Esta práctica constante reprograma tu mente subconsciente, alineándola con tus objetivos más profundos. Imagina que cada pensamiento positivo es un rayo de sol que fortalece tus hábitos y los ayuda a florecer. El conocimiento especializado es como el nutriente esencial que enriquece el suelo donde crecen tus hábitos. Busca aprender y mejorar constantemente. Cada pedazo de conocimiento que adquieres es un enriquecimiento de tu suelo interno, haciendo que tus hábitos crezcan más fuertes y robustos. Imagina que cada libro que lees y cada curso que tomas es un fertilizante que nutre tus hábitos y los prepara para un crecimiento exponencial. La imaginación es el manantial eterno de creatividad que te permite visualizar y soñar en grande. Utiliza tu imaginación para ver no sólo el final de tu viaje, sino también cada paso del camino. Imagina que tu imaginación es una corriente de agua cristalina que riega tus hábitos, permitiéndoles crecer y florecer. Cada vez que visualizas tu éxito, estás alimentando tus hábitos con la energía creativa del universo. La decisión es el tambor de guerra que resuena en el campo de batalla de tu vida, marcando el ritmo de tus acciones y llevando tu espíritu hacia la victoria. Cada decisión que tomas para cultivar un nuevo hábito es un acto de poder y determinación. Siente la energía que surge cuando te comprometes con un hábito y deja que esta energía te impulse hacia adelante. La decisión firme es el ancla que estabiliza tus hábitos, incluso en las aguas turbulentas de la vida. La persistencia es el viento divino que sopla constantemente, empujándote hacia tus metas, incluso cuando las aguas están en calma o turbulentas. Abraza la persistencia con gratitud. Cada vez que enfrentas un desafío y continúas adelante, estás fortaleciendo tus hábitos. Imagina que la persistencia es un viento constante que empuja tu barco hacia la costa de tus sueños, sin importar cuán lejos parezca estar. El grupo Mastermind es un círculo sagrado, una constelación de estrellas brillando juntas en el cielo nocturno, iluminando el camino del crecimiento mutuo. Únete a personas de mente similar. Siente la conexión espiritual y el poder colectivo que surge de trabajar en armonía con otros, todos enfocados en la misma misión. Este grupo es como una red de apoyo que sostiene tus hábitos, ayudándote a mantenerte en el camino correcto. La transmutación del sexo es como el fuego sagrado que convierte la energía vital en fuerza creativa. Canaliza esta energía poderosa hacia tus hábitos y metas. Siente cómo esta fuerza interna te impulsa hacia adelante con un vigor renovado. Imagina que esta energía es un combustible sagrado que alimenta tus hábitos, ayudándote a mantener el enfoque y la motivación. El subconsciente es el vasto océano de tu mente, profundo y misterioso, donde se esconden los tesoros de tus pensamientos y deseos más profundos. Nutre tu mente con pensamientos positivos y constructivos y permite que el poder de tu subconsciente trabaje en armonía con el universo para manifestar tus sueños. Imagina que cada hábito positivo que cultivas es una ola en este océano, llevando tus deseos hacia la orilla de la realidad. El cerebro es el instrumento divino que orquesta la sinfonía de tu vida. Afina este instrumento a través del aprendizaje constante y la práctica de pensamientos positivos. Siente cómo cada pensamiento y acción armoniosa contribuye a la grandiosa obra de tu existencia. Imagina que cada hábito es una nota en esta sinfonía, creando una melodía hermosa y poderosa que resuena en todo el universo. El sexto sentido es el faro espiritual que te guía a través de las oscuras y tempestuosas aguas de la incertidumbre. Confía en tu intuición y en la sabiduría interior que emana de lo más profundo de tu ser, esta guía divina. Y ya está. Gracias por ver el video.